¿Qué compañero de profesión os gustaría ver algún día sentado en esa butaca? ¿Compañero de profesión? Claro, algún cantante que diga... A mí al cigala. Por ejemplo. Yo soy muy fan del cigala, pero el cigala y a mí no, como presentador no, que iba a tener que pelear mucho con él en los directos. Un pocholo, sería un pocholo. A mí a... ¿Cómo se llama? Esta chica que ha sacado el single, la salchipapa, ¿cómo se llama? A ver, el sabateu. A ver, el sabateu. La salchipapa. Muy bien. Maravilloso single de verano. ¿Y a Manuel? Yo sería el cocou de la salchipapa. Pues yo cantaría la salchipapa. Ya que estamos... Ya que este es el cocouch y ya que... Tío, gato. Tío, gato.